¡Ahora! 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 Almacenar, acumular, ahorrar, como comunidad, como consejo comunal, como CLAP, en donde se pueda. Uno de los objetivos del ataque terrorista es quitarle el agua al pueblo de Venezuela para llevarlo a una situación de desesperación total. Yo lo denuncio y se lo digo a ustedes, compatriotas, no podemos permitirlo. Nosotros tenemos niños pequeños que tenemos con que darle una gota de agua a tomar. Nos llenamos de un pozo que está aquí que no sabemos si el agua es natural, no podemos y de ahí llenamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.